Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el cuarto capítulo de la séptima temporada de The Walking Dead. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a analizar el cuarto capítulo de la séptima temporada de The Walking Dead. Un capítulo bastante impactante y, como no, con un momento bastante importante. Negan llega a Alejandría a por el primer pedido que le ha encargado a Rick y a su pueblo. En esta ocasión decide dejarles la comida porque les queda muy poco, pero se lleva todo y cada uno del arsenal de armas. La mayoría de los colchones y otros objetos de las casas de todos los habitantes. Carl le intenta hacer frente a Negan y a sus hombres, pero finalmente Rick le dice que no es buena idea y se lo dice al pueblo, él ya no manda, era es Negan el que manda. Hemos visto como Daryl se ha vuelto a reencontrar con alguno de sus amigos, pero no ha podido quedarse con ellos. Ha sido un capítulo bastante impactante en el cual la moral de todos los habitantes de Alejandría está por los suelos. Veremos exactamente de qué forma se van a unir de nuevo para poder derrotar de una vez por todas a Negan. Simplemente el capítulo, es decir, me ha gustado bastante. Creo que la trama está avanzando de una forma no muy rápida, pero tampoco muy lenta. Y tengo ganas de saber cuál es el paso siguiente, desde finalmente derrotar a Negan. No sé si se parecerá o no a los cómics, veremos exactamente qué es lo que sucede. Pero ha sido un capítulo muy impactante y ha sido muy especial, puesto que en vez de durar 40 minutos, como suele durar cada capítulo de The Walking Dead, este capítulo ha llegado a la hora de duración. Supongo que en este caso, por todas las cosas que tenían que contar. Sin duda, un muy buen capítulo de The Walking Dead. La verdad, tengo muchísimas ganas de ver el quinto y saber exactamente cómo continúa la cosa. Porque hemos visto un primer capítulo en el que en este caso hemos visto qué pasó y a quién mataban. Un segundo capítulo en el cual hemos descubierto el reino de Ezequiel y donde están Morgan y Carol. Un tercer capítulo donde hemos visto toda la guarida de Negan y exactamente dónde estará Daryl. Ahora llega el momento, como hemos visto, en el que van a por el primer pedido. Ahora, después de todo lo resumido en estos cuatro capítulos, comienza la acción de la séptima temporada de The Walking Dead, que lo analizaremos, cómo no, aquí en Play Game. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao, chicos. Chao, chicos.